Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro Campos y en esta ocasión tengo un episodio especial, diferente, porque no voy a hablar de los temas de los cuales hablo normalmente, sino que quiero compartirles mi experiencia publicando libros. Ya publiqué un libro en el año 2018 y voy a publicar próximamente dos libros más que ya están terminados de escribir, nada más están como en los pasos finales. La razón por la que decidí grabar este episodio es como por dos razones. Una es que es una pregunta frecuente que me hacen como Pedro, ¿cómo puedo hacerle para publicar mi libro? ¿Cómo lo hiciste tú? Cuéntame, etcétera. Y también porque creo que todas las personas podemos escribir un libro y todas las personas podemos publicar un libro. Creo que es más fácil de lo que imaginamos y también creo que todas las personas tenemos algo que contar, algo que decir, una historia que dejar escrita para que otras personas la conozcan. Entonces si no te... nunca te ha pasado por la mente escribir un libro, tal vez no es mala idea que escuches este episodio porque tal vez te puedes inspirar y motivar a escribir algo. Seguramente hay algo que tú sabes más que otras personas, seguramente hay algo que has aprendido y que te gustaría plasmar en palabras. Aunque también probablemente quienes estén escuchando esto ya tienen un libro o ya escriben o ya están en proceso de escribir y tal vez les puede servir lo que aquí voy a compartirles. Debo aclarar desde este momento que yo no soy experto en el mundo editorial, nunca he trabajado en un editorial. Mi única experiencia es como autor. Autor de la sección de autoayuda o no ficción porque supongo que en el mundo de las novelas, cuentos, poesía, seguramente hay otras cosas que yo no sé. Entonces desde ese lugar, ¿no? Como muy personal es que es que grabo esto. Probablemente hay cosas que voy a omitir y que no sabía. Probablemente hay cosas que fueron casos especiales en mi particular experiencia. Pero bueno, creo que hice un buen trabajo en resumir lo que les quiero contar y creo que es un buen punto de partida. Para empezar, antes como, bueno, lo que voy a hacer es que les voy a decir como diferentes vías de publicación de un libro. Cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas vías y como qué puedes hacer para, como para encaminarte hacia publicar tu libro por cualquiera de estas opciones que tú elijas. Pero antes quiero decir dos cosas. La primera es que hay un montón de formatos para publicar. Creo que a veces nos encasillamos en imaginar un libro como los que vemos en las librerías y un libro publicado por una editorial grande cuando realmente si tienes un libro y realmente lo quieres sacar, siempre está la opción de imprimirlo, sacarle copias, pegarlo con grapas y repartirlo entre tus amigos. O sea, a veces nos ponemos como la excusa de, ah, es que no sé cómo hacerlo, cuando realmente al final es letra sobre papel. Entonces, ten en mente esto, que un libro no a fuerzas tiene que ser el libro que tú conoces. Puede ser un libro en papel que puedes comprar en la papelería, impreso, copias y listo, ¿no? Obviamente, seguramente hay quienes se interesen. Bueno, yo lo quiero hacer más profesional. De todo eso vamos a hablar, pero bueno, no quería dejar pasar esto de que es que incluso puede ser muy bonito un libro súper autopublicado, súper independiente y bueno, ya hablaremos de eso. Y otra cosa, si tú ya escribes o ya estás en este proceso, creo que siempre, o sea, el primer consejo que puedo dar es termina de escribir el libro. O sea, concreta un primer manuscrito antes de pasar a ver qué posibilidades tienes para publicar y qué opciones y cómo le vas a hacer y dónde lo vas a vender. Creo que a veces hacemos eso como para distraernos de la tarea más difícil que es terminar ese libro. Entonces, dedicas más tu energía. Vaya, ese es como mi consejo. Primero, a concluir ese libro. Y si todavía no empiezas y apenas estás diciendo, oh, creo que tal vez es buena idea escribir un libro, pues empieza por ahí. Empieza por escribirlo y por decidir qué quieres compartir. Este episodio no se trata de cómo escribir un libro porque eso sería como un tema aparte, pero sí puedo decirte que, pues, en realidad no es tan, o sea, uno puede tener la idea en la cabeza, pero a la hora de que te sientas a escribir, pues, obviamente van a salir dudas y te vas a atorar y luego vas a querer cambiar de tema. Entonces, mi consejo es siéntate, escribe y enfrenta este proceso sin expectativas. O sea, es que, pues, así es. Uno va a escribir y luego va a decir, no, esto no, y lo voy a borrar y luego vas a volver a empezar. Y así es el proceso. El problema no eres tú, sino que así es. Así es escribir un libro. Y casi cualquier cosa creativa, pues, requiere de este proceso, ¿no? Otro consejo, así rápido, como para, si va a ser tu primer libro, es que trates de escoger un tema súper concreto y mantén un libro muy sencillo, muy cortito. Creo que a veces se nos puede salir de las manos. Queremos hablar de tantas cosas y queremos irnos a lo grande. Y a veces un pequeñito libro de 50 páginas sobre una cosa muy particular puede ser como algo más simple de escribir, incluso más poderoso y también, pues, como más fácil como para llevarlo a la realidad. Entonces, pues, dicho esto, empecemos con las distintas opciones para publicar tu libro. Entonces, supongamos que en este momento tú ya tienes tu primer libro ya escrito, ¿no? Ya tienes como todas las páginas, etcétera. A lo mejor no la versión final, pero ya algo muy terminado. Entonces, las tres opciones que les quiero compartir y de las cuales vamos a hablar son, primero, publicar a través de una editorial. Después vamos a hablar acerca de publicar de manera independiente o autopublicación en formato físico. Y la tercera opción es una autopublicación en formato digital, o sea, libro electrónico o e-book. La primera es la vía editorial. Así es como yo publiqué mi primer libro, La Vida Minimal. Yo lo publiqué con un grupo editorial que se llama Penguin Random House, que es un grupo que está en todo el mundo, o sea, es internacional, tiene en cada país, tiene como sus oficinas, tiene sus propios sellos. El sello por el cual salió mi libro se llama Grijalvo, pero esto es solo para decirte que tengo un poco, o sea, esa es mi experiencia, ¿no? Publicando con Penguin Random House. Entonces, vamos a hablar de cuáles son las ventajas de publicar con una editorial. Ojo, no necesariamente tiene que ser una editorial grande. Hay editoriales independientes, hay editoriales más pequeñas, más especializadas, y todo este tipo de editoriales van a ir dentro de esta categoría que quiero profundizar, ¿no? Entonces, y bueno, también las ventajas y desventajas son un poquito con base en mi experiencia y también un poquito en cuanto a lo que más o menos sea. O sea, tampoco no significa que no haya investigado, que no haya compartido como experiencias con otros autores. Entonces, esto es lo que más o menos conozco. A ver, vamos a hablar primero de las ventajas de publicar tu libro con una editorial. Una posible ventaja es quizás, pues, el respaldo o el renombre que le puede dar a tu trabajo o a tu libro el hecho de que venga con un sello de una editorial reconocida, ¿no? Pues, te da cierta licencia como, ah, ok, sí, está publicado por tal editorial. Que esto realmente es una, es como una tontería. O sea, es una ilusión porque es solamente un sello ahí, ¿no? Pero, pues, genera este efecto ahí medio especial, ¿no? También otra ventaja es que a través de una editorial, pues, es posible que llegues a más personas, que más personas conozcan tu libro porque va a estar en librerías, te van a ayudar a hacer una presentación. Entonces, la difusión de tu libro, pues, va a ser más fácil porque justamente, pues, la editorial lo que quiere es vender libros. O sea, el negocio de las editoriales es ventas. ¿Y qué van a hacer para vender más? Pues, te van a ayudar a promocionarlo, te van a ayudar a hacer una pequeña gira de promoción para ir a programas de radio, de televisión, como para que tu libro se conozca y se venda, ¿no? Bueno, tuve que parar porque mi perro empezó a ladrar. Entonces, continuamos con las ventajas de publicar con una editorial. Otra gran ventaja es que ellos se encargan de todo. O sea, tú lo único que tienes que hacer es escribir. Escribir y corregir si algo te piden que corrijas. Pero tú no te vas a preocupar por diseñar el libro, no te vas a preocupar por distribuir tu libro, no te vas a preocupar sobre todo por imprimir, por la producción del libro, que eso puede ser muy costoso, ¿no? Entonces, pues, tienes un grupo de profesionales que te van a ayudar a hacer todo el trabajo que tú necesitas. Tú lo único que tienes que hacer es ser un autor que escribe y listo. También otra gran ventaja es que, pues, ellos se encargan de la distribución y la venta. Tu libro va a estar en librerías y nada, o sea, pues, se van a encargar de que estén las tiendas de internet donde se venden libros y tú puedes relajarte y nada más hablar de tu libro y promocionarlo y listo, ¿no? Otra ventaja también es que como que este respaldo de tener una editorial, pues, te ayuda a que a lo mejor puedes, digamos, ofrecer ciertas conferencias en empresas o algo así y tener como un libro publicado, pues, te da cierto crédito ahí como para sentirte más profesional, pero, o sea, siento que es como medio una ilusión eso, ¿no? De repente hasta se puede convertir como en una estrategia ahí medio vacía, pero, pues, puede funcionar, ¿no? Ahora hablemos de las desventajas, que también, pues, obviamente todo lo que tiene sus ventajas también tiene sus cosas que tal vez no son las ideales. Entonces, una, quizás la principal desventaja, pues, tiene que ver con lo económico y es que el dinero que vas a recibir de la venta de tu libro es muy poco. En mi caso, y creo que es así para la mayoría de los autores, sobre todo quienes publican por primera vez, es el 10%. Entonces, de cada libro vendido, yo solamente recibo el 10% de ese libro. Si tu libro se vuelve un super bestseller y vendes, no sé, más de 20 mil copias, 50 mil copias o millones de copias, pues, sí, va a ser, o sea, podrías decir que vas a vivir de tu libro, pero mientras te mantengas en un margen normal, pues, tu libro no va a ser como, ah, publiqué un libro y ya vivo de eso, ¿no? En realidad, creo que publicar por la vida editorial, o sea, lo que digo, o sea, es un autor reconocido, no, el objetivo no debería ser, creo, vivir de eso, simplemente como un material de apoyo, ¿no? Y, o sea, no me quejo, ¿no? Mi libro se vendió bien, tuvo buenas ventas y, pues, sí, o sea, hay ingresos de ahí que utilizo y me sirven un montón, pero, pues, no es como lo único, ¿no? También, hablando de las regalías, otra posible desventaja es que el dinero de tu regalía llega hasta un año después, entonces, durante un año tú no sabes, no recibes nada, más o menos te enteras ahí de cuántos libros has vendido, pero tampoco, bueno, en mi caso tampoco como que te están informando a cada rato las ventas. Y una también posible desventaja que, en mi caso no fue así, pero sé que puede suceder, es que quizás la editorial, pues, le mueva un poquito a tu libro, ¿no? No que le metan manos, sino que te van a decir posiblemente, ok, este tema no lo toques, o mejor habla más de esto, o mejor enfócalo así, porque ellos al final lo que quieren, pues, también es que el libro sea como un poquito comercial. Aunque la ventaja de esto, la contraparte, es que sí te ayudan, en mi caso sí fue, o sea, mi libro me ayudaron a mejorarlo, o sea, las sugerencias que me dieron fueron buenas. Por ejemplo, si tú ya leíste mi libro, vas a darte cuenta que en cada cuantas páginas hay como frases grandes, frases de otros autores, esa fue una sugerencia de mi editora, que me dijo, no, pues, estaría bueno que me dieras frases, y funcionó muy bien, porque creo que muchas de las fotos que veo en internet, que suben de mi libro, son de esas frases. Entonces, pues, eso es un poco de ventajas y desventajas de una editorial. Ahora, ¿qué proceso deberías seguir si quisieras publicar por esta vía? Primero, pues, escribe, ¿no? O sea, no puedes ir a una editorial y decir, oh, tengo una idea para un libro. Puede ser, pero siempre tienes que tener al menos algo bajado. Entonces, escribe un primer manuscrito, no te preocupes porque sea al final, basta con que esté muy concreta la idea. Si vas a ofrecer el libro, no nada más mandes el archivo de Word, manda algo más, manda una presentación como te lo imaginas, manda una presentación acerca de ti. O sea, véndeles la idea, ¿no? Y esto lo puedes hacer. Algunas editoriales tienen en sus páginas de internet como un correo al cual puedes mandar tus propuestas. Si no, creo que casi todas lo tienen. Si no, pues, también es como tocar puertas e investigar por ahí, conocer, oye, ¿alguien conoce a algún editor de una editorial para mandarles mi libro? Y, pues, es buscarle, ¿no? Entonces, bueno, concluimos por ahí. Tal vez se me escapa algo del mundo editorial, pero por ahora es lo que recuerdo. Ahora vamos a otra opción, que es publicar de manera independiente en formato físico. Es decir, no hay editorial de por medio. Tú haces tu libro y tú te encargas de todo y va a ser un libro físico, escrito y publicado por ti mismo o por ti mismo. ¿Cuáles son las ventajas de publicar de esta manera? Bueno, una ventaja es que el libro es completamente tuyo. Si volvemos al tema de los ingresos, pues, de la venta del libro, pues, todo va a ir para ti, menos los gastos que implicó el libro, pero en realidad, pues, el ingreso por libro, pues, es muchísimo mayor. También creo que puede ser interesante como esta satisfacción, no decir, pues, esta satisfacción personal de haber publicado tu libro de manera independiente. Puede ser algo gratificante. Puedes publicar lo que quieras, de lo que quieras. A lo mejor, por ejemplo, en una editorial no te dejarían escribir groserías en tu libro y si tú quieres hacer un libro lleno de groserías y es independiente, lo puedes hacer. Entonces, tienes como total libertad creativa. Es a lo que quiero llegar. Entonces, pues, esas son las ventajas, ¿no? Satisfacción, total control de tu libro y ingresos por libro, pues, mayores. Mucho, mucho mayores versus la versión editorial. ¿Cuáles son las desventajas? Pues, la principal desventaja es que al ser independiente tú te tienes que encargar de todo o de contratar a personas que te ayuden con todo lo que implica crear un libro. O sea, no solamente se trata de escribirlo. Hay que hacer un diseño editorial. Esto es decir, puedes coger una tipografía, acomodar los textos en las páginas, darle el formato de compaginado para que cuando lo vayas a imprimir, pues, coincidan las páginas. O sea, tal vez tienes que asegurarte de que no se te vaya ningún error de ortografía, algún error de dedo o alguna cosa de estilo gramatical. Entonces, probablemente tengas que contratar a una persona que te ayude a editar tu libro. Y, sobre todo, pues, tienes que encargarte de imprimir tu libro y de ir a una imprenta y cotizar y de pagar. O sea, de tu bolsa tiene que salir el dinero para, pues, para pagar la impresión. Que esto puede variar un montón y puedes imprimir libros de muy bajo costo. Puedes hacer libros de súper, súper, súper baratos. Así como les decía al principio, casi que de copia Xerox. O puedes hacer libros más profesionales de pasta dura, de mayor grosor, calidad de papel. Obviamente eso va a aumentar el costo de tu libro. Pero, pues, ahí es como jugar un poco con los precios y los formatos. Otra desventaja, o más que desventaja como reto, ¿no? Es que tú te tienes que encargar de la venta y de la promoción de tu libro. O sea, toda la promoción corre a tu cargo y la venta, todo lo que es administración de la venta, distribución, envíos, pues, o lo haces tú o contratas a alguien para que lo haga. Entonces, pues, sí, sí requiere más trabajo, ¿no? No como en mi caso, por ejemplo, con mi primer libro, pues, yo simplemente estaba ahí y el libro se vendía sin que yo hiciera nada. Ah, se me olvidó decir como un poco mi experiencia con esto, ¿no? Con la publicación independiente de formato físico. Yo acabo de escribir un libro que en este momento lo están terminando de diseñar. Una diseñadora lo está armando para pronto imprimirlo y lo voy a empezar a vender. Este libro se va a llamar Minúsculas Gotas de Paz y, bueno, todavía tengo que cotizar, pero ya más o menos sé más o menos por dónde quiero irme y pues ya veré, ya veré cómo me va con esto. Tengo como experiencia de amigos y, bueno, de mi esposa algo de contexto también, ¿no? Tengo un amigo que publicó un libro independiente que se llama Las cosas pasan por algo o no. Él se llama Alan Davila y ha leído súper bien con su libro, ha vendido bastantes copias. O sea, como que su libro se volvió así medio viral, famoso y encontró un muy buen formato que es más o menos el que voy a usar yo como pequeñito, como libro de bolsillo, de bajo costo, pero también elegante. Entonces funciona muy bien. También mi esposa Liza escribió y publicó su libro también de manera independiente que se llama Club de Amigos con Papás Divorciados y también ha llegado a manos de varias personas. Algunas de ustedes que escuchan este podcast creo que la contactaron para comprarle su libro porque la invité para hablar de él en un episodio, un par de episodios antes de este. Entonces, pues ahí hemos aprendido, ¿no? Compartimos experiencias y sí tiene su reto, pero en realidad pues tampoco es tanto, ¿no? También depende de cuántos ejemplares imprimas. A lo mejor, o sea, si imprimes poquitos ejemplares quizás es como, ah, bueno, un poquito, una pequeña satisfacción. Tampoco vas a vivir de eso, pero si sacas algo de ingresos y te mantienes como muy local con tu venta, por lo mejor puedes imprimir 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 copias y aspirar a más, que también puede ser otro reto, ahí tú ya te vas manejando, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso para publicar de esta manera? Ya más o menos lo fui diciendo sin querer. Pues primero, como les digo, escribir, después yo creo que es sí darle o tú mismo muchas revisiones hasta que sepas que no hay ningún error o pedirle ayuda a una persona que se encargue de eso, luego editar, cotizar impresiones, producirlo, o sea, mandarlo a imprimir y luego a lo mejor quieres montar una tienda en línea, tal vez quieres distribuirlo en tiendas físicas o puedes usar ambas, ya tú encontrarás cuál es la mejor forma de hacer las transacciones de la venta de ese libro. Ahora, ah, y recuerden siempre que, es que siempre quiero hacer hincapié en esto, porque uno se imagina el libro súper profesional y siempre puedes encontrar formatos muy sencillos y muy económicos y hasta muy divertidos, ¿no? Incluso el formato fanzine también es interesante y bueno, ya. Ahora vamos a la parte digital. Esta es la, pues quizás, el que tiene más ventajas y que es más fácil. El formato digital, pues es prácticamente escribes tu libro y lo vendes como versión e-book, ¿no? Entonces puedes hacer un PDF o puedes subirlo a la tienda de Kindle o a la tienda de iBooks o de Google Play o puedes simplemente que las personas descarguen ese PDF, ¿no? Tu libro vive nada más en Internet o en las pantallas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja es que, pues, no cuesta casi nada, o sea, no cuesta de imprimirlo, entonces el costo se mantiene súper bajo. Otra ventaja es que realmente puedes hacerlo, o sea, muy fácil. Si buscas en Internet como e-book creator o hay plataformas que te ayudan a crear tu libro, pero también yo he visto que puedes simplemente exportar tu archivo, o sea, si escribes en Word o en Pages o en cualquier procesador de texto, ahí puedes darle exportar como PDF, subes el archivo y ya está tu libro ahí, ¿no? Obviamente quizás quieras que se vea con cierto formato más bonito, incluso si lo vas a subir a Kindle creo que tienes que pasar ciertas pruebas de formato para que Kindle te lo acepte, pero Kindle tiene, no me acuerdo cómo se llama, yo apenas lo voy a usar, ahorita les cuento por qué, pero tiene un programa, un programa para Kindle para que tú ahí puedas editar tu libro y, digamos, sea más fácil que lo subas a la tienda de Kindle. Ventaja es que si decides venderlo, pues, el ingreso también es como mucho más grande porque puedes venderlo casi casi a un precio de un libro normal, pero como no es físico, no hay envíos, no imprimiste nada y puedes sacar ahí ingresos, ¿no? Otra ventaja es, ah, bueno, una ventaja también interesante es que, por ejemplo, si imprimes tu libro independiente, quizás no le puedas meter tanto color porque se te va a ir muy arriba el precio, pero si es en digital puedes poner fotos a color, puedes poner dibujos a color, puedes hacer, o sea, el color ya no es una limitante. Otra ventaja es que, si no lo vendes, puedes usar tu libro, tu e-book, como una forma de promocionar tu trabajo, de verte a lo mejor un poquito más profesional, de que las personas conozcan tu mensaje, incluso un e-book es un buen, en el mundo de negocios online, se le llama Lead Magnet, como un, algo para atrapar, como posibles clientes para otras cosas. Entonces, si tú tienes un proyecto, un blog, un podcast, si tienes, o un negocio propio, siempre puedes hacer un libro, lo regalas, recolectas correos, y esas personas ya te conocen, ya leyeron tu libro, y seguramente van a querer saber más de ti. Y puedes después decirles, ah, mira, si te gustó mi libro, tal vez te interese mi curso, tal vez te interese este otro libro que voy a sacar, etcétera, o te interese mis servicios, cualquier cosa, un libro digital, puede ser una buena vía también para conectar con posibles clientes. No sé si me puse ya muy, en el mundo de negocios, pero me gustaría, o sea, pise también como mencionar eso. ¿Cuáles son quizá las desventajas de publicar un e-book? Pues que tal vez no es tan emocionante o tan atractivo como un libro físico, creo que siempre va a ser un poquito más satisfactorio tener el libro en tus manos. También posiblemente haya personas que no van a estar dispuestas a pagar por un e-book porque van a decir, bueno, no, pues yo quiero tener el libro físico, ¿no? Entonces tal vez eso pueda ser una limitante. Y realmente ya, o sea, tampoco las desventajas creo que son más como alrededor de los prejuicios acerca de los e-books. Yo leo un montón de e-books porque uso Kindle para no acumular tantos libros, como buen minimalista. Sigo comprando libros en físico, pero trato de seleccionar mejor los formatos, o sea, solo compro libros en físico que sé que voy a volver a leer y que me gustan mucho y los demás los leo en digital y listo. Entonces sí soy un consumidor de e-books. Pues creo que esas pueden ser todas las ventajas y desventajas. El proceso, después de escribir tu libro, puedes ya sea mantenerlo muy sencillo y tal cual exportarlo a PDF y subirlo y puedes montar una página con una tienda con un botón de comprar y al comprar se baja el PDF. Si quieres ofrecer formatos un poquito más de libro electrónico, puedes convertirlo a EPUB o a MOBI y ya para que la gente lo pueda usar en diferentes dispositivos. También otra forma de venderlo, o sea, es que lo puedes vender independiente, como en tu página, o lo puedes vender a través de plataformas que ya existen, como Kindle, o como la tienda de Amazon, ¿no? Quería nada más como mencionarles como de dónde saco un poquito los conocimientos acerca de esto. Otro libro que voy a sacar, bueno, el libro que les mencioné anteriormente, el de Minúsculas Gotas de Paz, que va a ir en formato así como impreso, chiquito. Ese libro son como textos cortos, casi como si fueran poemas, pero no son poemas, solo son como reflexiones cortas, algunos dibujos. Ese libro lo voy a imprimir y lo voy a vender como casi una edición limitada y probablemente regale la versión digital. Entonces también estoy viendo cómo hacerlo el e-book de este libro, pero el otro libro que voy a sacar que ya he hablado de él, que se llama La pequeña guía de Mindfulness, este libro va a salir en audiolibro porque hizo un contrato con una plataforma que se llama Audible, que justamente es de Amazon, entonces, bueno, va a salir el audiolibro, pero en la negociación logré que yo publique de manera independiente la versión e-book. Entonces, en estos momentos estoy también viendo cómo darle formato porque sí quiero que esté como bastante profesional el e-book y bueno, estoy en ese proceso, ya les contaré qué tal me fue, pero pues de lo que llevo de investigación y de avance, esto es lo que les puedo decir. Y pues ya, esas son las tres opciones por ahora, ¿no? Entonces, como puedes ver, hay un montón de posibilidades. Si tienes algo que hayas escrito, considera la opción de hacerlo un libro, creo que puede ser muy interesante y siempre va a haber alguien interesado o interesada en leer lo que tienes que compartir. Yo sé que muchas personas que me escuchan les interesan temas asociados al desarrollo personal, negocio, productividad, lo espiritual, todo eso, ahí, todo lo que tú has aprendido y sobre todo lo que has vivido en experiencia propia, ponlo en palabras y vas a ver que se siente muy bien escribir y compartir tu mensaje. Entonces, te invito a que escribas tu libro y puede ser muy cortito, les digo, o sea, empiecen con un libro de 20, 30 páginas, busquen cómo darle forma, darle vida y me encantaría si alguien después de escuchar eso se anima y le da vida a su propio libro, me encantaría saber que fue así, así que no dudes en escribirme y contarme, Pedro, ¿qué crees? Ya escribí mi libro y lo voy a publicar o ya publiqué. Entonces, creo que aquí termino, espero que te haya servido y a todas las personas que me escriben en algún momento para preguntarme cómo lo hice para publicar mi libro, espero haberles ayudado con este episodio. Aprovecho para mandarle un saludo personal a Ramsés. Ramsés tiene un proyecto también de minimalismo que se llama La Filosofía Minimalista, puedes encontrar su página lafilosofiaminimalista.com y él me escribió recientemente para consultarme un poco acerca de la publicación y le dije, espérame, mejor voy a grabar un audio sobre esto, entonces pues fue gracias un poco a él que me inspiré para hacer este episodio. Chequen su podcast también La Filosofía Minimalista. Y bueno, me despido, gracias por escuchar y si tienes alguna duda, comentario, si te gustó esto, cuéntame, si conoces a alguien que escribe y crees que le pueda servir, dile, hey, tú que quieres escribir o estás escribiendo un libro, escucha esto. Bueno, hasta la próxima, bye. Gracias por ver el video